Se llevó a cabo el tradicional recorrido de San Pascualito, en Tuxtla Gutiérrez. En Galanada de Flores salió el ata con las reliquias del Santo Patrón y recorrió las calles de la capital chiapaneca. El día de hoy es la fiesta de nuestro Santo Patrón San Pascualito, razón por la cual pues esta gran alegría, esta gran emoción, este gran sentimiento que tenemos todos los peligreses que estamos aquí reunidos. Todos nos reunimos de diferentes lugares, venimos a la misa tempranito a las 8 de la mañana. Posterior a ello se inició el recorrido por las principales calles de la ciudad, un recorrido bastante amplio, un recorrido de mucha fe, de mucha devoción. La comunidad creyente asistió para felicitar con sus flores veladoras y ofrendas como cada 17 de mayo. Personas de diferentes partes de Chiapas y México acudieron a las celebraciones de este santo. Desde hace 9 años, pues empecé a poder un detalle que tuve, y me cuidando a él ya supe como todo empecé, muy bonito, muy milagroso. Y este año prometí crecerme en el barrio, así vine, pues hoy me decidí decir que todos los años los traigo ayer. Yo vivo de Mazatán, no soy de acá, vivo de Mazatán, de la costa. Y mi devoción es que me entreguen. Este templo se encuentra situado en las inmediaciones del barrio del mismo nombre. Esta imagen religiosa también está asociada con personas que se encuentran enfermas o a punto de fallecer. Se me enfermó, estaba muy malo. Llegué como tres meses al médico y no se recuperaba, no encontraba en qué bicho era. Y bueno, ya un día me dice mi hermana, vamos a San Pascualito. Y justo era, creo que el día de la procesión. Y lo llevamos, y bueno, me pedimos, se lo encomendamos a él. No sé qué pasó, pero desde ese día, Bruno me pidió. Sí, en agradecimiento, porque pues yo creo que gracias a él, pues mi hijo sanó, porque fue muy raro, ¿no? Sí, era. Él estaba muy enfermo, venía con diarrea, mucha diarrea, y ya saliendo de las procesiones ya no tuvo más nada. Y en este 2023, el recorrido se realizó sin el carretón y la imagen se transportó en un anda de madera, donde las personas pudieron estar más en cercanía de San Pascualito. invitan a visitar este templo, que se encuentra en el centro de la capital chiapaneca. Nuestra iglesia, pues, está para con todos, abierta todos los días del año, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, para recibir a todos sus teligreses. No hay excepciones, todos son bienvenidos a esta casa de oración, a esta casa de Dios, y cuando guste, bienvenidos. Para Alerta Chiapas, Eric Chendon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!